En el día de hoy, quisiera realizar un planteo que tal vez sea importante en la medida que se tome conciencia de los problemas ambientales que sufre la población de Durazno, y por tanto, nuestras autoridades deberían tomar cartas en el asunto. Quienes vivimos en Durazno, en cada evento de inundación de la ciudad, escuchábamos la referencia que hacían nuestros mayores a la creciente del 59, como algo que en nuestra imaginación sonaba como algo fantástico. Pasó el tiempo, y hace poco más de 10 años, asistimos a la inundación más grande de la historia, que superó la del 59. En el año 2007, nuestro río tuvo un pico máximo de 12,56 metros, y en el 2010, llegó a los 11,75 metros. Lo curioso es que la creciente del año 2010, siendo menor que la del 2007, llegó a zonas y fincas de la ciudad que no había tocado la mayor creciente. Ya se han analizado las múltiples causas que pasan por deforestación, aumento de áreas de monocultivos, con la consecuente pérdida de absorción de grandes extensiones de terrenos en las cuencas del Yí, y problemas más directos como han sido rellenar los humedales de nuestra ciudad y en zonas aledañas al río. Señor Presidente, quisiera explicar qué es un humedal. Es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. En ella, estacionalmente, encontraremos porciones húmedas, semihúmedas y secas. ¿Qué función tienen los humedales? Dentro de la amplia diversidad de humedales existentes en el planeta, estos tienen una gran importancia ecológica e hidrogeológica. Tal es el caso de los humedales urbanos. Cuando hablamos de importancia ecológica, nos referimos a que albergan gran cantidad de especies de seres vivos que viven en forma permanente y otros que se afincan en forma temporal. Cuando hacemos referencia a la importancia hidrogeológica, nos referimos que los humedales actúan como esponjas, ya que retienen el exceso de agua provocado durante un exceso de lluvias. También, al retener el agua y lentamente permitir que esta drene hacia el río, ayudan a que el agua que llega al río llegue filtrada y menos contaminada con el consiguiente beneficio para todo el ecosistema. Es nuestro interés, señor Presidente, promover la prohibición de rellenar humedales urbanos y cercanos a nuestro río. Este tipo de medida contribuye a mejorar nuestro entorno ambiental. Contribuye a mitigar los problemas sociales que ocasionan las inundaciones y permitirá a fomentar la cultura y la conservación de espacios naturales con todas las ventajas que esto acarrea. Señor Presidente, solicito que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental y a la Comisión de Medio Ambiente de este Cuerpo. Gracias.